...que se está reorganizando, que se está reconstituyendo y el proceso electoral. Las elecciones de SALT en particular y la cuestión de la paz. O sea, todas esas cosas miguyen y están relacionadas. Primero, otras veces he dicho que la acción electoral en esta época tenía que canalizarse a recuperar los votos que se perdieron en 2013, los votos populares que se perdieron en 2013 que fueron arrastrados por el masismo y otras vertientes. La elección de SALT, donde el Frente tuvo tantos porcientos votos, 47, fueron mucho más de lo que había obtenido en 2013, no sé, menos como un 10%. Y el PO que había obtenido 18 o una cosa así, tuvo 8. Y quiere decir que ahí uno perdió 10 y el otro ganó 10. Es decir, hay alguna gente que votó al PO en el 2013, popular, porque como pasa siempre en las elecciones así de intermedias, ahora que había que elegir un candidato a gobernador, su lógica es distinta. Se coloca en otra posición donde hay que elegir un candidato a gobernador. Quiere decir que yo no digo que esa sea una tendencia definitiva, pero me llamó la atención de que en la primera elección se percibiera un proceso de esa naturaleza. No tenemos todavía los resultados en Santa Fe, pero se sabe que en Santa Fe también va a crecer el número de votos del Frente para la Victoria con relación a todas las elecciones anteriores, se está hablando de casi que duplica. Entonces, si duplica, en Santa Fe, si duplica, ¿de dónde salen esos votos? Esos votos salen de las otras fuerzas que antes, gente que votó. Quiere decir que eso estaría indicando que el raciocinio popular es hacer coincidir la elección de los ejecutivos con una síntesis de los beneficios, de cómo la política le ha brindado, de cómo han sido reconociendo los derechos, etc., más allá de otras cuestiones que pudieron haber diferenciado el voto anterior. ¿Hay datos de Mendoza? No, de Mendoza no tengo datos, pero bueno. ¿Por qué mejor no tenerlo? Mejor no habrá. Tal vez no sea una tendencia definitiva, pero yo quiero decir que eso... ¿Por qué insisto en esto? Porque otra cosa que hemos hecho hace un mes atrás o un mes y medio atrás es hacer una declaración que nosotros pensábamos que el proceso electoral hay que definirlo en las PASO, porque las PASO es el lugar donde va a haber debate y fíjense cómo eso empieza a suceder y ahí nosotros vamos a poder participar, todos discutir y ver si podemos elegir el mejor candidato que represente al proyecto nacional entre los que finalmente participen en esa elección. o sea, las PASO siguen siendo un lugar clave, porque por ahora hay nombres, te puede gustar más uno, el otro no, no simpatizas con Scioli, pero lo que sea, pero todo eso se va a resolver en las PASO, ahí va a haber un debate político en el que hay que participar porque ese es el lugar donde se juega qué es lo que el candidato dice que va a hacer si él va a gobernar. Es muy importante que los candidatos digan qué va a hacer si van a gobernar. No siempre significa decir yo voy a hacer lo mismo que se viene haciendo, porque no parece ser suficiente seguir haciendo lo mismo que se viene haciendo. Yo siempre digo, recuerdo la frase de García Linera cuando le preguntaron cómo avanzaban los procesos de transformación, cómo se consolidaban los procesos de transformación, el proceso revolucionario, y él dijo, sólo se confirma si avanza. Entonces quiere decir que el pensamiento transformador no se tiene que quedar en el punto en el que está, sino pensar en cómo vienen las cosas que no hay que hacer, cuándo son los puntos que faltan, y por supuesto confirmar, como se ha dicho en los anteriores, aquellas cosas que son troncales, la violencia latinoamericana, la defensa de los derechos, todo lo que ya sabemos tiene que ser defendido. Entonces, en principio, las PASO, nosotros podemos estar muy ansiosos de que esto se resuelva, pero tenemos mucha posibilidad de influenciar en eso, pero se supone que va a haber una elección. En las PASO es el punto para que nosotros participemos, opinemos, discutamos, etc. Y yo espero que de ese proceso de debate abierto nacional, que se haga más pasos, que nazca una candidatura y gane una candidatura que nos represente lo mejor posible a esta cuestión de la continuidad del proyecto. Ahora acá se dijo con razón que Cristina está haciendo todo para asegurar, yo digo, Cristina no se va a bajar del caballo un día, hasta el último día va a seguir usando el poder para que el proyecto se afiance, etc. 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 Pero en el discurso del otro día hay dos cuestiones que para mí son absolutamente esenciales y las quiero decir. Primero, en un momento dado dijo, el que venga después de nosotros tiene que ser todavía mejor. No sé si ustedes lo percibieron, porque yo estaba ahí. Entonces quiere decir que Cristina, cuando está diciendo el mejor, está diciendo, bueno, hay un mejor, no sabemos cuál es, pero tenemos que discutir cuál es el mejor. En segundo lugar, Cristina hizo un acto, habló con los radicales y públicamente, que se lo percibieron, pero me parece que lo fundamental de lo que hizo fue reivindicar una línea, una comprensión del proceso, análisis del proceso histórico nacional, referida a la discusión, bueno, por supuesto, un movimiento partido, un movimiento nacional de grupos liberales, que viene desde Moreno y sigue, la línea que sigue, en la cual lo fundamental que hizo fue colocarse en un punto que es, estamos en un proceso de reconstrucción de un nuevo movimiento nacional y popular, que se ha asentado en la historia del peronismo, pero que agrega, 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 etcétera, etcétera. O sea, creo que concretamente, acá se nombró Perón cuando nombró el movimiento, qué sé yo, Quijano era radical, o sea, la historia del peronismo es... Entonces, y también se dice, claro, estos movimientos populares tienen izquierda y se tienen derecha, sí, el radicalismo también tiene izquierda y derecha, el peronismo siempre lo tuvo y con eso estamos diciendo como una verdad de pelo grullo, digamos así, ¿no? Porque a veces dicen, no, en las cartas que escribimos nosotros hay un párrafo que no se entiende. Yo digo, bueno, perfecto, es de carta abierta porque tenemos que tener un párrafo que no se entiende. Esa es la marca. En los movimientos populares también, la marca es que tienen contradicciones. Si el movimiento tiene contradicciones, es un movimiento. Lo único que, bueno, uno tiene que trabajar con esa contradicción es para que triunfe el ala o el sector que mejor represente del proceso popular. Y quiere decir que, entonces, aquí en las PASO se van a conjugar estas dos cosas, ¿no? Se va a conjugar un proceso democrático de debate popular, de un proyecto de cómo continúa en torno a candidaturas que se presenten ahí, y al mismo tiempo se afirmará de una manera mucho más concreta esa constitución o reconstitución de un movimiento nacional y popular en Argentina que, como sabemos, a veces aparece y a veces desaparece. Por suerte, en esas tendencias históricas, nos tocó de nuevo estar en un momento en que se puede reconstruir. Entonces, si uno mira hacia dos o tres años atrás, vemos que ese movimiento ha crecido, se han agregado muchas fuerzas políticas que antes no pertenecían a ese movimiento. Por ejemplo, el grupo de Sabatella, hace cuatro años atrás o dos años atrás, llevaba a sus propios candidatos y ahora se puede agregar radicalismo popular. Pero si eso se hace evidente y si nosotros somos contundentes en eso, es probable que ayudemos a que la sociedad crezca en su conciencia política de que está en un proceso histórico, de nuevo, de agregación social y política como no habíamos tenido desde muchos años atrás. Gracias.